Durante el pasado fin de semana y comienzo de la presente, varios accidentes de tránsito se presentaron en Sonson. Uno de ellos fue el que se presentó en horas de la mañana el día domingo, donde un vehículo rodó por varias cuadras de la calle 10. Probablemente fueron fallas mecánicas, pero de todas formas los hechos son materia de investigación, donde este vehículo, el conductor pierde el control del mismo e impacta sobre varios vehículos que habían estacionado sobre la vía. Ese es el llamado también cada vez que hacemos el control sobre todos estos vehículos que amanecen en las calles, que cogen la calle como parqueadero, el llamado para que no dejen esos vehículos sobre la vía pública, por una parte vea por estos accidentes que no han de faltar, accidentes que pueden ocurrir en milésima de segundos, entonces para la seguridad tanto de los usuarios de las vías como para los conductores que se encuentran en las mismas. Este martes 17 en horas de la mañana se presentó un accidente en la vía Sonson-Nariño, el sector conocido como el Pajonal, donde hay choque entre vehículos y resultando lesionados, lesionados pues que son remitidos a salas de urgencias, pero no presentaban lesiones de consideración. Desde la Inspección de Tránsito Municipal se hace un llamado y se dan algunas recomendaciones para evitar accidentes viales. Tener en cuenta que hay muchos factores que influyen en la accidentabilidad, como primordial está el factor humano, que son las imprudencias, el factor vehículo, el factor climático, sabemos que cuando el estado del tiempo está con lluvia, que la calzada se encuentra húmeda, es donde hay que tener mayor precaución, tener una velocidad moderada para en el momento de una redacción poder maniobrar el vehículo más fácil. Sabemos pues que ahora en esta época decembrina la movilidad pues va a ser mucho más, vamos a tener muchos visitantes, por eso es que necesitamos la mayor responsabilidad y el mayor cuidado en el momento de conducir un vehículo para brindarle la suficiente seguridad a todos los actores viales. Los controles pues se van a implementar, controles que vamos a estar utilizando el alcocensor, el radar de velocidad, eso con todo el fin de la prevención, de la seguridad. Sabemos que tenemos muchos actores viales, conductores que deben de ser muy responsables, que saben que deben de tener la mayor precaución para más tarde no tener que lamentar accidentes. Según la Inspección de Tránsito de Sonzón, en los casos donde hubo lesionados por los choques, estos se encuentran fuera de peligro.